Hombres como yo no se ven participando en la política. Nací en una familia con cultura de trabajo. Mis papás sacrificaron mucho de su tiempo para tratar de darme lo mejor que podían. Ambos estudiaban y trabajaban a la vez. Mi nombre es Arturo Ávila y más que un empresario, soy un emprendedor, un luchador que hace sus sueños realidad. Abogado con maestría, experto en seguridad nacional. Soy humanista, desarrollo talentos, soy luchador social en contra de la corrupción. Nadie me regaló nada. Conseguir mis metas ha sido muy difícil, porque en nuestro país, desde que nací, las cosas nunca han sido fáciles. Siempre nos ha costado más que a todos. Entrar a la política no estaba en mis planes. Toda mi vida pude ver una clase política que solo busca beneficiarse y no ayudar a la gente. Una clase política corrupta, que abusa de la fragilidad de las personas, de su pobreza o de la rutina donde nos han querido dormir. Y así que aceptemos lo que sea. Nos mantienen dormidos en conciencia. Es la fórmula perfecta para seguir robando, enriqueciéndose. Pero después de más de 40 años, en 2018 tuvimos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país. De iniciar una transformación profunda, que debe llegar también a Aguascalientes. Es un contraste de visiones. Un modelo como el de ellos, que está basado en pensar que la felicidad está en enriquecerse a costa del pueblo. Y nuestro modelo, en donde creemos que la felicidad está en el amor, en la ética, en la justicia, en la honestidad, en ver a las personas como lo que son, como personas y no como un motín electoral. Son dos modelos. Ellos, los de siempre, los que ahora están atrincherados, y nosotros, los de la transformación profunda. Cuando camino por las calles, la gente me dice, vivo inseguro, el agua es una gran preocupación, los servicios son terribles, la corrupción está a niveles alarmantes. Es claro que nadie, nadie ha luchado por nosotros. Pregúntate si algo ha cambiado realmente en nuestra ciudad. Nos merecemos un experto, un emprendedor, alguien que luche por nosotros, alguien que transforme sueños en realidad, alguien que logre esta transformación profunda. Esa es la razón por la que quiero ser presidente. Esta campaña se trata de dos visiones. La de ellos, los de siempre. Y la de nosotros, la del pueblo de Aguascalientes. La de nosotros, la del pueblo de Aguascalientes.